señores jueves negro para el mundo de la lucha libre acaban de despedir a un montón de superestrellas de nxt y uk o de nxt de inglaterra básicamente ese proyecto le van a dar una pausa triple h y los ejecutivos dijeron no más nxt y uk ese proyecto le van a dar una pausa repito y se van a enfocar en otro proyecto llamado nxt europa aquí tengo todos los detalles exclusivos saludos para toda la gente de ahí en el chat espero que todos se suscriben activen su like y comenten comenten miente comenten 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 estamos que los niños de pidos que pasaron hoy a partir de hoy doli aquí varias super estrellas postearon en su cuenta de twitter bueno te voy a dar el pequeño listado antes de hablar lo que decían los superestrellas te voy a decir lo que las superestrellas dijeron ok eso el mensaje es el siguiente aquí te buscando la información de última hora wrestling talk confirma que doli ha dejado en libertad a 37 eric dennis kenny williams shia brookside teoma ateona tyson t-bone sic scala y saxton juli la wii los ha movido oficialmente a la sección de wii alumnium eso básicamente toda esta gente se fueron si yo le iré bye bye y vía twitter también se hicieron presente las superestrellas bueno la página aquí de super luchas gracias por un tremendo reporte de super lucha nxt uk va a tomarse una breve pausa mientras que se preparan para el lanzamiento de nxt europa esto después de saber que algunas superestrellas de la marca británica están preocupadas por el posible cierre de la misma con tanto de sus compañeros mudándose a eeuu para trabajar en nxt podría pensar que es una tranquilidad la pausa pero estamos viendo que en los últimos minutos que algunos luchadores están anunciando su salida de la empresa y compañía eso esto significa que mucha gente que estaban en nxt y que esa superestrella van a abandonar a w por completo tanta gente que se van a quedar sin trabajo tanta gente que se van a quedar sin sin comida sin dinero creo que entonces si yo fuera alguien que una superestrellas que tuviera involucrada en nxt y allá de uk de inglaterra yo trataría de buscarme mi visa de trabajo y de buscar la manera si tengo los recursos claro si tengo el dinero y los recursos y mudarme para eeuu aquí y buscar de aplicar con dwi a ver si no pueden dar trabajo a ellos porque es triste señores ver que tantas superestrellas van a quedar sin trabajo se van a quedar sin ningún peso es duro ver a mí yo entiendo que la compañía seguramente lo pensó bastante antes de parar este proyecto también yo analizaron que este proyecto ya se está aprendiendo un poquito muy corto y decidieron expandirlo a toda europa se imaginan ustedes nxt europa gente de españa gente de italia gente de toda la parte de europa para poder ser parte de nxt europa es una buena noticia lo único malo que no me gusta cómo pararon el proceso de nxt y uk creo que eso fue algo muy triste y muchos luchadores se fueron a las redes sociales vía twitter y dijeron lo siguiente todo empezar con las primeras superestrellas dice que dijo aquí una superestrella llamada vía twitter ma 92 dijo aquí después de seis grandes años con doble mi tiempo con la empresa ha llegado a su final emocionado por ver lo que sigue después aquí otro luchador dijo flash morgan webster a partir de hoy doble y yo hemos llegado a un acuerdo con los términos de mi liberación quiero agradecerle por todas las oportunidades que me abrí que me brindaron durante los últimos cinco años y por cuidarme durante mi elección emocionado por ver lo que sigue lo veo pronto esto esto es algo muy increíble que bien decidido lo triste no ver que estos luchadores tienen que despedirse su fanática tienen que dejar de saber el mundo que ellos han sido liberados de su contrato mucha gente aquí están muy agradecidas otros también otros también agradecidos siendo dándole las gracias a las memorias donde la gracia de oli por toda la oportunidad y es bueno ver que la gente se ve con mucha gratitud no fue una tremenda oportunidad que yo le dieron de poder brillar en uno de los escenarios más grandes que es doble y con un capital tremendo pero éste no es el final muchos de ellos pueden seguir evolucionando muchos de ellos van a poder seguir haciendo otras cosas pueden aplicar en otras empresas pueden ir con otras compañías pueden hacer viajar eeuu viajar a otros partes de europa donde tengan lucha libre ir a japón ir a méxico ellos pueden ingeniarse lo o hasta aplicar para ee w este es lo bonito del caso que ellos pueden hacer cosas más grandes y cosas más importantes quiero escuchar tu opinión la caja de comentarios mi gente que opinan ustedes lo que estoy diciendo aquí en este uk oficialmente será tomar tan tomando una pausa no dijeron que es el final por tanto mando una pausa y qué opinan ustedes todas todas sus petrea que se encargo sin trabajos me duele mucho a mí me duele mucho el alma me duele mucho el alma pero esperemos que esto sea que se abre otras nuevas oportunidades esperemos que este sea el fin y el inicio para ver otras oportunidades otras aventuras van a aparecer otros negocios es importante no rendir señores en la vida tú tienes que seguir dando seguir dándole no te puedes rendir no te puedes parar tiene que soñar en grande tiene que llegar lejos y para tú poder llegar llegar lejos tiene que trabajar inalcanzable tiene que trabajar inalcanzable tiene que darle con todo a la vida porque sea recuerden señores si tú te rindes si tú te paras si tú te sientas tú pierdes son señores vamos a educarnos vamos a seguir estudiando vamos a seguir trabajando en estas profesiones hay que trabajar fuerte y hay que prepararse es importante en el prepararse la preparación yendo una universidad yendo una escuela de que te enseñen unos oficios de electricidad lo que sea la preparación es la llave para el éxito mucha gente no se prepara cuando están jóvenes no se educan no van a que no 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 hacen nada y después dicen porque ellos están estancados porque ellos están presos porque ellos no logran cosas más grandes de lo normal esto es una gran pregunta que mucha gente se hace señores el mensaje de este vídeo para convertirlo en algo positivo es prepárate la preparación es la llave la importación curso de electricidad un curso de ser maestro un curso de abrir tu propia compañía de limpieza de mi propia compañía de construcción de ir a una universidad y sacar un diploma de una maestría la idea es señores prepararse este mensaje que ellos no te manda hoy en día deja tu like activa tu campana y nos vemos la próxima